Se barajan muchos nombres, mayormente son futbolistas en ataque Si tanto cuerpo técnico como directiva están buscando reforzar esa zona Debe ser porque por ahí fue lo que nos costó un poquito el torno pasado Creo que el equipo trabajaba muy bien, se esforzaba muy bien Pero bueno, hubo partido donde nos costó Y creo que mayormente se están barajando en esos puestos Después sabemos que está por caer un marcador central Un chico de Colombia, Murillo Entonces, lo que nos enteramos más que nada es por lo que transmiten ustedes Creo que hay que esperar estos días a que se defina todo para hablar con más certeza ¿Cristian? Sí, Carly, buenas tardes Yo te preguntaría, tú como capitán del equipo ¿Qué balance harías del trabajo de su día en su primera temporada como capitán? Y bueno, me imagino que bueno porque se calificó, se llegó un poquito más allá Pero, ¿qué balance haces y qué esperas para este torneo? Ahora, dándole continuidad al mismo técnico Sí, Luis agarró un equipo que por ahí venía a tener un torneo muy malo Habíamos estado en la parte baja de la tabla Entonces, creo que se lograron cosas buenas El hecho de haber llegado en Conca Champions hasta instancias definitivas Se hizo un muy buen papel Estuvimos ahí a punto de hacer cosas importantes Después en la Liga también Logramos clasificar a la Liguilla dos fechas antes Por ahí fallamos en ese sprint final en esos últimos dos partidos Para llegar de la mejor forma a la Liguilla Y después, pese a que no me tocó estar en los cuartos de final El equipo creo que hizo un esfuerzo bárbaro Estuvimos ahí muy cerquita de eliminar al que terminó siendo campeón Entonces, hay cosas que son muy positivas Y hay cosas que hay que mejorar Sin duda que, como dijo Autín Jamás nos vamos a conformar con lo que hicimos Nosotros aspiramos al logro máximo Y bueno, este semestre, qué más lindo que retarse a uno mismo En conseguir ese título Que bueno, ya muchos supimos lograrlo Y por qué no repetirlo Obviamente que va a ser clave el apoyo De toda esta gente maravillosa Que nos alienta partido tras partido Hablando un poquito de lo que fue De lo que es esta conferencia de prensa Ellos tuvieron la posibilidad de decidir En qué horario se sienten cómodos Creo que marca un poco lo que es la historia Lo que fue esos dos domingos a las 4 de la tarde Como jugaban antes Que hacían que los rivales temas Venir a jugar acá Entonces trataremos de imponer esa mística de vuelta Y lograr esa unión para llegar al final de temporada Con la posibilidad de festejar Eso sería importante, ¿no? Que este horario trajera a la gente de regreso al estadio Para que ustedes vivan lo que se vivió hace unos años Sí, la gente siempre nos acompaña igual Eso nosotros nos cansamos de repetirlo Porque el torneo anterior a este que pasó No pudimos conseguir resultados buenos de local Y sin embargo la gente estuvo apoyándonos siempre Y nos lo hizo sentir El torneo pasado la cosa fue un poco mejor Y el estadio seguía lleno siempre Alentándonos Pero bueno, tuvieron la posibilidad de elegir Ellos se sienten más cómodos de esa forma Y bueno, ¿por qué no soñar en grande otra vez? Vamos con una última pregunta aquí con Jorge Por acá, Cali Tú como capitán del equipo Te cambio un poquito el tema Tú como capitán del equipo De un tiempo para acá En los entrenamientos Hay chicos de la sub-20 Sub-17 Que se incorporan de vez en cuando Me gustaría saber tu opinión Sobre la nueva regla de la Liga De la Liga MX La regla 18 En donde por convocatoria Por partido Tendrá que haber 8 nacidos en México Pero no necesariamente En la alineación Es decir, un equipo podría jugar Con 10 extranjeros Sí, hoy me tocó hablar un poquito Con algunos de los compañeros Antes de venir para acá Y sigue siendo todo parecido Ha cambiado la regla Sí, los jugadores naturalizados Cuentan como extranjeros Pero había equipos que alineaban Y tenían capaz que 3, 14 jugadores extranjeros En una alineación Eso va a depender de cada club De los jugadores De las ganas que tengan En ganarse un puesto De esta forma obligamos A que le den más importancia A los jugadores mexicanos Que sí o sí tenga que haber En la alineación O en la planilla Del partido Tantos jugadores Pero No va a variar mucho A lo que venía haciendo Ojalá Ojalá que Que sea para bien Que los jugadores De fuerzas básicas Encuentren lugares Acá se está trabajando De forma extraordinaria Se han conseguido Muy buenos resultados En todo este último tiempo Entonces nosotros Tenemos que dedicarnos A lo que pasa En este club Y a mi entender Se están haciendo Muy bien las cosas Gracias Cali Marche Por último Una vez les pedimos Que pasen al frente Por favor Con Adrián Para una foto De grupo aquí al frente Había iniciado Los trámites Quedamos En hablarlo Ahora con Con la gente Del club Cuando regresara Llegué hoy Por la tarde Hoy al mediodía Entonces todavía No tuvimos chance De dialogarlo Pero creo que En estos días Lo iremos definiendo Gracias Gracias Cali Pasamos aquí Los tres por favor Gracias